La ciencia de datos es un área de conocimiento que junta varias disciplinas, tales como matemáticas, probabilidad, estadística, programación, bases de datos, análisis de datos, conocimientos de ciberseguridad para poder resolver problemas a través de los datos. Actualmente cualquier área de conocimiento genera muchísima información muy necesaria para definir cuál es el rumbo que se debe tomar en las organizaciones. La Ibero es una universidad que sigue posicionándose a la vanguardia debido a la formación que tiene en el área matemática, las fuertes bases en programación para la definición de algoritmos y los sólidos conocimientos en ingeniería que permiten tener una formación completa para definir los planes de estudio de acuerdo a esas necesidades en el área de ciencia de datos. Gracias por ver el video.